Vamos a convertir la siguiente fracción, 5 sextos, a número decimal Para ello vamos a realizar la división de la siguiente manera Colocamos el 6 afuera de la casita de división con el 5 adentro Como el 6 es un número más grande que el 5 Vamos a colocar un número cero arriba de que el 6 no cabe en el 5 Y agregamos un punto decimal y un cero a la derecha del 5 Ahora, nos fijamos cuántas veces cabe el 6 en el 50 Cabe 8 veces, ya que 6 por 8 nos da 48 Así que nos sobran 2, agregamos un cero Y 6 en el 20, cabe 3 veces 6 por 3 nos da 18 Y sobran 2 de nuevo Y podemos agregar otro cero y continuar la división Nuevamente cabe 3 veces y vuelven a sobrar 2 Pero vemos que este procedimiento podríamos seguirlo indefinidamente Así que simplemente nos quedamos con esta parte Y colocamos que 5 sextos es igual a 0.833 Y ponemos unos puntos suspensivos de que el 3 continúa indefinidamente O también esto se puede escribir de la siguiente manera 0.83 y ponemos una línea arriba del 3 Dicha línea lo que nos indica es que el 3 se repite infinitamente Intenten ahora ustedes convertir 9 séptimos a número decimal Cualquier fracción puede convertirse en un número decimal Ya sea en forma finita como los dos ejemplos que vimos antes En los que la división llegábamos a terminarla con un cero O bien infinitamente pero siempre llegará un momento en el que se repiten las cifras No importa, puede ocurrir que sea después de 10 cifras decimales Y que luego se vuelvan a repetir esas más 10 Y luego esas más 10 Pero siempre llegará un momento en el que las cifras decimales se repitan En cualquier fracción Así que en esta fracción 9 séptimos Intenten ustedes hacer la división hasta que vean que se empiecen a repetir las cifras Y coloquen su respuesta de esta forma Colocando una línea arriba de las cifras que se repiten En el próximo video les muestro la solución